Música Viene un hito diferente en la tradición ganadera de nuestro pueblo porque vienen eventos realmente diferenciados en la Expo Norte para nosotros. Gracias Pablo, en primer lugar agradecer siempre a Santa Cruz Agropecuario por el apoyo al sector Pablo, creo que es muy importante que el sector lechero tenga esta clase de apoyo, esta clase de espacio y es ahí donde estamos trabajando, donde ser más productivo y para ser más productivo es con trabajo. Y lo que estamos haciendo ahora como Agropecuario de las Maras después de muchos años es hacer nuestro primer shopping de reproductores en Girolando, que es un shopping animales muy especial. Queremos democratizarlo y compartirlo con todo el productor lechero de Santa Cruz y del país, que creo que es lo importante porque ya tenemos muchos amigos del Beni, de Tarija, ahora hay una gran expectativa en Cochabamba y eso estamos muy contentos, querido Pablo. Hoy tenemos un shopping diferenciado a nivel nacional porque la familia Frelkin ha decidido compartir la genética en un shopping de reproductores Girolando. Este va a ser el primer shopping nacional de reproductores específicamente Girolando de las cuales vamos a ofertar lo mejor que tenemos en nuestra genética de los animales y esta vez son puros productos reproductores de las cuales estamos trabajando con cinco criterios de selección. El primero que utilizamos fue que sea todo certificado y registrado por Asoceú. El segundo que tengan toda la lactancia controlada oficial certificado por Asocrales o por Asoceú. El tercero pasa por un filtro de morfología por el asesor Andrés Junqueira que viene trabajando ya nueve años con nosotros. El cuarto sería un andrológico positivo. Y bueno, el quinto que no tengan ningún defecto en el tema morfológico ni reproductivo. La cabaña Las Maras con la familia Frelkin vienen haciendo historia porque en esta última Europa Cruz hemos tenido dos vacas que realmente se lucieron con una producción de leche increíble y es esa la genética que se va prácticamente para todo el sector. Así es, gracias a Dios, a la cabeza de mi padre siempre nos ha enseñado ofertar lo mejor que tenemos. No tener una reserva, en realidad ofertar lo mejor y así va a ser en este shopping. Todos los mejores machos están siendo disponibilizados, ofertados para todos los clientes. ¿Dónde va a ser el shopping? ¿Cuándo? Para que se vaya agendando la gente. El shopping va a ser en Expo Norte. Nos invitaron a Expo Norte a la cabeza de su presidente Rodrigo Paz que es muy agradecido con la organización de Expo Norte. Es un shopping donde creemos que la cuenca central de producción de leche de Bolivia es Expo Norte, es Montero, porque de ahí ramifica todas las otras cuencas. Se calcula que van a haber más de 250 animales en pista de razas lecheras en Expo Norte. Creo que va a batir todos los récords en pista nacionales como la Feria Central Lechera Nacional va a ser en Expo Norte y ahí va a ser el shopping. Los invitamos el 16 de mayo. A partir de las 10 de la mañana hay un evento de apertura donde vamos a demostrar con una charla de Andrés Yunqueira de por qué y dónde utilizar un toro girolando para que tengan todos los amigos productores esa guía, querido Pablo. Una vez los ejemplares se han vendido, pues definitivamente el asesoramiento, el acompañamiento, siempre está presente para todos los colegas que lleguen a comprar, ¿verdad? Así es, nosotros intentamos hacerle seguimiento a todas las ventas de nuestros clientes y también va con un acasalamiento dirigido en el caso de las hembras. Entonces a las vacas que nosotros vendemos vaquillas, nosotros ya le pasamos más o menos qué toro tiene que ser colocado en esa vaca para tener ya un buen producto. Por favor, la invitación a todos esos productores que les gusta la buena genética del girolando para que se acerquen ese día hasta el shopping. Bueno, queridos amigos, la familia Frerkin Haddad trabajando en Girolando hace muchos años, los invitamos al primer shopping de versión reproductores Girolando en Expo Norte que será el 16 de mayo a partir de las 10 de la mañana a la apertura y va a ser un gusto atenderlos y compartir los criterios que tenemos para seguir a favor de la productividad que nos hace tanto asfalta en el sector lechero. Los esperamos con los brazos abiertos, con las tranqueras abiertas, toda la familia y ahí vamos a compartir. Gracias. Gracias queridos amigos, la invitación está hecha. Orgullo Nacional, nuestra genética, el trabajo de nuestro sector ganadero. Gracias. 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 Gracias.